Bueno, pues hola, Kevverki 2009, para que no lo sepa esto es Skyrim, me lo he pillado, veis los capítulos anteriores, el unboxing Y bueno, vamos a seguir Estamos en casa de Sir, oye, mira a la niña, Thor Como veas, se parece a Angelina Jolín, tío Un esposentario Robar Pone robar, todo Patata Le dice que no se ha atacado un dragón y dice que eso es ridículo Ala, ataca Dice que sí, está borracho Jolín, ¿cómo te va? Para Penny Uy, tiene una raga Muy bien, me escondía la pierna Un huevo ahí, joder, por cazos huevos Vale, está diciendo que quiere, que me van a ayudar ¿Qué es esto? Ah, me está dando cosas Pan, el pan me vino muy bien Eh, queso Me está dando comida, prácticamente Uh, esto de puta madre Eh, manzanas Un huevo Gracias, tío La túnica no me hace falta Puedo usar tu furja Dice que no ve ningún problema, si tengo la oportunidad Vale, tío De puta madre ¿Qué piensas de la guerra? 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 ¿Tiene un gran grado? Uy, que si tenía los cientos grandes Y yo me voy contigo, chaval, para afuera Bueno, espérate, vamos a ver qué es por aquí también ¿Tú te crees? Dinerito Dice que no estoy planeando ningún problema Que si me fallo Dice que me vaya al pueblo ese Que no me acuerdo el nombre ahora Y que de raíz puedo coger un carro A que paso de todo Que viene a soledad Y bueno, no sé qué he hecho Que me dice que tengo 5 gigas libres Así que de puta madre A ver Ah, puedo robar Pero claro, yo no Mira, esto sí que me deja cogerlo La daga Pero el casco y el... O sea, los cascos y el escudo no Espera, espera Vamos a equipar A ver Es un anillo No sé para qué sirve Y esto pues lo venderé, supongo Vale, pues vámonos Dice que coja lo que necesite Pero con razón Vale Que no lo coja por coger Este pueblo se supone que es el que si matan la gallina Se vuelven todos locos Bueno, en fin Me va a apurrar un poco el pueblo ¡Gallina! ¡Gallina! ¡No pases! No, no lo voy a hacer No quiero arruinar el gameplay Una vaca A ver cómo voy Oye, voy elegante, ¿eh? Anda que no Con mi faldita, tío Muy chulo ¡Ven en el chamba! Vale, vamos a ver Mira, aquí hay un huerto Bueno, como ya explora demasiado el pueblo Porque tampoco va a haber nada de valor Y si ahí me lo decís en los comentarios Voy a buscar los cartelitos Y ver para dónde queda el siguiente A ver Habla con el... En White Room tengo que ir, ¿vale? ¿Para dónde queda White Room, tío? ¡Vieja! Se está haciendo de noche No me fío, ¿eh? A ver White Room queda para allí O sea, ¿tengo que ir a través del pueblo? Bueno, lo que voy a hacer es esperar Nueve horitas Más que nada porque Como es de noche No, pero poco más Son las cuatro hasta las ocho Mónidas Ya está, ya te digo Vale Todavía no me ha gustado una loco Hostia, un arquero ¿Te ayudo, tío? ¿Me puedes entrenar para el arquero? Te enseñaré lo que sé Eh... Cuesta doscientos Yo tengo ciento treinta Pues no puedo, tío Cuando tenga oro, vengo Los cojones Ah, esto es para cortar árboles Mira qué fuerte soy, chaval Lo que no, eso es como Oye, vengo a llevar escudo En el ojete fijo Mira la sierra, mira la sierra ¡Córtate! Yo te lo ordeno Placa Ah, la madera Ah, esto es una piedra a afilar, tío Vamos a afilar el El mazo Vamos a afilar Vale, ya está Se ve que le mete más daño ¿Qué ha sido eso? Mira que eres feo ¿Has visto a él hablando con Sven? Quizás no Quizás, quizás, no importa Pero yo estaría fuera de él si fuera tú Oye, que no estaría O sea, que me ha visto hablando con el Sven este Y que no Que yo Si fuera él No estaría cerca Que no le cae bien, vamos No son amigos No me puedo pegar a él Vale, vamos a ver ¿Por dónde me pido? ¿No puedo ver el mapa? No sé cómo se ve el mapa No sé cómo se ve el mapa Ah, o sea, por aquí A ver Eh, yo tengo que ir White Road Tío, pues entonces es para allí Para el norte Si, eso es el norte, ¿no? Eso es el oeste Si, eso es el norte Y por ahí Dice que si quiero currar Que consiga un hache Y le lleve toda la madera que pueda A ver Voy a cortar un árbol Oye, ¿se puede cortar el árbol? Ya, a poderse Anda Me ha enfafado Vámonos Bueno, espérate Que estoy cansado Mira, están haciendo lo que he hecho yo No me van a pagar Porque Hay pueblos peores Más hechos Mira, por ahí tengo que tirar Y este árbol ¿Quién lo ha cortado, tío? ¿Cómo se puede cortar esto? Esto Y ahora lleva un año Mira otro Yo cojo todo lo que veo ¡Uuuh! ¡Pues caíto! Ya está No Ya está Vale No sé No sé cómo se aleja la vista A ver Eh White Run queda por allí Pues vamos para allá Todo esto por aquí Es por donde he venido Será por aquí En todo caso Como todavía no puedo viajar Creo Tiro a pata Hay que estar atento Que no Pego lobos Eh, tú No me muerdas Que te parto el cuello Puto lobo Todavía se mueve Mira, mira la pierna Vamos para atrás Vamos para atrás Ya se ha parado Bueno, ojalá tuviera un caballo Tiro Da, y que no Que luego se hace aburrido Porque viajas para todos lados Y te pierdes el camino El camino es lo más bonito ¡Uuuh! Tú solo mira esto Fondo de pantalla, chaval Mira el sol El Como se me haga de noche En medio del camino Una torre Por ahí habrá peña Fijo Y me Es que es la fuerza Que me ataca No, no Vamos a ver Quien hay en la torre Ya que me pilla el camino Mira, menos Mira que Uh, tú quieres pelea, eh Se te ve en la cara Epa Ah, vale A un arquero Son mujeres Todo, tío Toma Mira, mira Qué pechotes Mira qué pechotes Qué pechotes Mira los pechotes Oh, arco de caza Oro Vino Flechas La desnudo Sí Todos queremos desnudarla Ya está Uy Falta cosa Ahí, ¿no? Bueno, yo Lo que le he quitado Lo voy a tirar Porque yo no lo quiero parar Vamos por la otra Maldita Vamos por la otra Maldita Ya está Vamos a dejar de ser unos pervertidos Este se ha quedado aquí en plan Toma Garganta profunda ¿No? No puedo cogerla ¿Sí? Garganta Tírate No me mola Si pues tiran los cadáveres Y todo Uy, mira, poción No creo Vamos a ver qué No Aquí Eh, Dada Pum, 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 pum Arrow Warhammer Steel Warhammer Vamos a ponerlo en el mazo guerra Este Dice que estoy demasiado cerca Ahora uno para por aquí Fijo Oye, ¿te has pillado o algo? Mira, mira Que te arrepiento Ven aquí ¿Qué haces? Toma Le he reventado al hombro, chaval Me he equivocado Miradito Un casco Mira, va de De muy cara Me va a poner el casco Y la armadura A ver, ¿cómo voy? ¡Estoy fuerte! ¡Fuerte el h! Apareo ¿Ya no hay más pavas? Hay un cofre aquí A ver Con un domingo Bastante pasta Y dos arcos O sea, un arco y una puta Me llevo el arco A que suba la tía y la tiro Va bajo la torre El pacato Joder, no lo pesas Pechotas Mira, mira, mira Oye, pues está bien buena Pues despacito Es que la he cogido por la cabeza Mira los pechotes Levantados Mira, se toca Que cochina Música perfecta Hasta luego Uh, que piña Vamos a bajar Bueno, pues ya podemos seguir con el camino Al minuto 20 lo paro A ver A ver A ver Bueno, vamos para esta Joder, las colitas Perdón por la La redundancia Madre Mira, mira Tú te crees Qué cuerpazo ¿Cómo te podías dedicar A robar? Coño, flecha Ya tengo 23 flechas Y te he vuelto Ay, qué guapos los guantes No me había fijado Yo tengo casco Soy poderoso Vale, ¿pa' dónde estaba mirando esto? Pa' aquí Tiene que estar calándose de frío el muñeco Eh, por aquí no es, ¿no? A ver Es por allí Yo he escuchado un ruido de dragón Y como que no me rimos, ¿no? Ah, por ahí está la torre Entonces sí que es por ahí Vamos a esperar a que se recupere esta mina Y digo yo, la estamina no sube o algo O sea, no sube el nivel Pa' que baje más despacio Oye, aquí yo he visto vídeos y aquí hay peña Cabreado Bueno, preparado Porque fijo que hay gente Mira, ¿ves? Lo que yo te decía Lo que reviento la cabeza Dos golpes, chaval A ti Hostia, qué feo Qué susto me ha pegado Hijo puta este Dinero Tiene el mismo que yo Dinero Carquero A por él A este le reviento yo, ya verás Venga, diga, disparame Ay, qué daño ¡No te coñes! Al suelo Patatas Patatas Ecofira Este es el más listo Este es el que lleva comida, ¿sabes? Miugi Mira, más flechas ¿No puedo cogerla esta? Sí Tú te creas donde tira la flecha Mira Bueno, ya Vamos para arriba Voy a ponerme el arco Que no he matado a nadie con el arco Yo todavía voy a poner El hacha de mierda esta Daño 8 Peso 7 Y a ver el otro arco que llevo Daño 6 Pues sí, como que me pongo este Favorito Aquí vamos A ver Oye, está guapo Arco de caza Blackforce Temple Como que no me apetece No hay otro sitio Por donde tira Es que tengo que ir justo al contrario Tengo que ir para allí Me marca el objetivo allí Ah, pues si tiro por aquí Ya verás que me mato con la tontería No, por aquí puedo tirar bien Con mi totes de escalada Ahí hay una casica Bueno, 22 minutos Voy a cortar En cuanto llega la... Se ha hecho de día En cuanto llega la casa A ver Tú eres ofensivo No tiene pinta Es un... Una moja Vale Pues con esta mujer Que no quiere problema Vamos a acabar el vídeo Así que... A guardar Que sepáis Que no estoy jugando sin guardar O sea, sin grabar Y bueno Pues aquí el BX2009 Un besel Y mucha mierda Que ahora sigo con el siguiente Hoy malatón Un beso